46-45 Uno arriba, círculo Sube ¿A dónde vas, alma de cántaro? ¡Ala! No, este es Turi Ya está, ya está ¡Alo Turi, Justina, ya ven! Ya está, ya ven A cogerle la distancia Y se pone a cinco el círculo ¡Ojo está! ¡Este es el último corto! ¡Siete, dos, cinco, nada! El cuadro asturiano Y el que juega ya es Alejandro Marín El tren ha culminado por Quarry Greenaway Llega Arturo Y la anáca de Arturo se hará en penetración Ahora sí que está saliendo acá ¡Alo Chemo! ¡Roba de Arturo Seara! Providencial, vaya robo Entró a pista Robert Swift Arturo de tres Triple de Arturo Seara Lucas, por ole Por ole con Seara Seara gusta la penetración Tiene que doblar ahí está Rojo y dentro ¡Alo Chemo! Increí principio atrás Patton de tres Conte para Turi Canadra Arturo Seara 35, 36, 4 Son Arnaz Arturo, que ahora 49, 52 Panamá ¡Farcotas sobre el hirqueño! ¡Fasc executed! ¡Fasc育年, EarlyDO! ¡Vacsh Miranda! ¡Fasc实器, Centene, Cap optimistic! General reach 49-51, el triple de Turi. Al final dice el árbitro que no hay nada, yo no lo sé, cuidado el triple. Para Lucas, la agarró, ahora la lanza de 3 Turi, triple de Arturo Ceara para igualar a 20. Triple de Turi, igualar a 20 en el eléctrico de Turi. ¡Curro, que se han chupado! ¡Vaya, te he plato! La cadastra de Turi es de 2, 7, 9, 7, ganó. Y el final del abadito en la del final del tercer cuarto. Y al robo de Turi Ceara, robo de Arturo. Y ahora, parar, cuidado con la posesión. Justinas, pérdida de balón, ataque precipitado, contraataque para Juari. Tira de 3 Turi, triple de Arturo Ceara. Y va a entrar también en pista. 30-19, más 11 círculo. Empieza a tomarle muy bien el punto. Alo, halo con Arturo. Sigue Arturo, mete dentro y canasta de Jorge escapa. Gran acción, triple de Arturo, 23-30. Juanmi López. Son ocho. Defensa de Círculo, robo de Arturo Ceara, contraataque. Y canasta, bandeja, contraataque para Círculo. Con estos dos puntos de Turi Ceara. Pero todo se pinta, contraataque. ¡Vaya mate! ¡Vaya mate espectacular! Y prime way, espectacular acción. Udina, vaya triple de Arturo Ceara. Sí, Ceara. Javi Luca, rebote de nuevo. Ceara, de nuevo. Para volver a adelantar al Círculo, 45-41. 8-50. 7-3-6-5. Arturo Ceara. Y ahora sí que la... Cuidado. El Arturo, Arturo para el Jano. El Jano de 3. Si quiere el triple, lo encontró. Que puede mucho. Y el Jano de 3. ¡Voy! 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 Triplazo de Arturo Ceara de Turi. Para poner el... Si queda de acuerdo, los dos equipos juegan con los discos. ¡Voy! 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 Cartonomía de Arturo Ceara. 49-37. Ahí está Ceara con Ole, Ole con Gran Bowe. Ahí va a recibir de nuevo Ceara. Ceara que va a buscar el rockeo. Ahí mi triple de Ceara. Javi. Justina. Arturo, Ceara, Turi. Justina con tres... Triple delit. ¡Ahora! ¡Vaya a jugar! ¡Sí! ¡Dijo el que golpe! ¡Oh! ¡Arturo! ¡Que le entra todo a Arturo! ¡No es tipo Canasta! ¡Canasta sobre la boquina! ¡Providencial Canasta! ¡Arturo Seara! ¡Dobla fuera Arturo de 3! ¡Trisplazo! ¡Lateral de Suri Seara! ¡Diego Teblan! ¡Ahora la gana! ¡Promeda el tiro de 2! ¡No! ¡El rebote para Seara! ¡Aí! ¡Arturo Arturo! ¡Qué bien! ¡Solo! ¡Aaah! ¡Eso tiene esa bomba! ¡El balón para Arturo Seara! ¡39, 48! ¡Ahí va! ¡El tri... ¡Turi, turi, turi! ¡Alo Marín con el triple! ¡Alo Marín con el triple! ¡Alo Marín! ¡Y Klojikol está! ¡Buena! ¡Muy precipitado! ¡Y recupera el círculo! ¡Balón para Turi! ¡Uno contra uno! ¡Y canasta de Arturo Seara! ¡En ese segundo! ¡Los tiros de la lucha de 6.75 van a ser importantes! ¡Responde Gijón! ¡Unos 6 metros! ¡Y canasta de Arturo Seara que ahora está muy pero que muy inspirado! ¡Seara desde la esquina! ¡Seara desde la esquina! ¡Triple de Arturo! ¡Ahora falta personal que le cae! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Ya! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!